Mis estimados suscriptores del canal Pentecostales Activos TV Bueno, aquí les tengo un nuevo video de cómo nos toca llevar la palabra del Señor a los campos Bueno, ¿usted qué dicen? ¿Paso o me caigo? ¿Paso o derecho? ¿No me mojo o me caigo? A ver, opinen, opinen Pausen el video y opinen ¿Me caigo o no? ¿Me caigo? Bueno, si quieren saber qué pasó tal vez sigan viendo el video Bueno, les cuento que hoy fuimos a predicar al diviso Bueno, fuimos del pueblo, fui Mi hermano Fano mi hermano con los líderes de esa zona mi hermano Arsenio ya estaban allá, estaban en ayuno Me fui como a las tres y media de la tarde y estaba cayendo mucha agua como pueden ver mucha, mucha agua les cuento que me mojé pero les voy a mostrar en este video cómo nos toca pasar a los pastores como nos toca vea, si truene hay ya lluvia, sol lo que sea debemos ir a predicar la palabra del Señor y nos toca ir a los pastores miren estas carreteras llenas de agua por el agua que estaba cayendo estaba cayendo demasiada agua digo yo que los pastores porque bueno, esta es en la entrada ya para el diviso y la parte de arriba es para los alpes le digo porque los hermanos muchos la mayoría si llueve mucho no van al culto y listo ya no van y uno les pregunta hermano, ¿por qué no juegue? no hermano está lloviendo mucho o sencillo también a mí me han dicho hermano me han dicho no hermano me dio pereza y ya pero uno de pastor no puede hacer eso porque aún no lo están esperando hay almas sedientas de escuchar a su pastor amigos que quieren oír es al pastor por eso nosotros como pastores no nos podemos dar el lujo de ah que está lloviendo no voy al culto no señor nos toca ir nos toca llevar la palabra nos toca llevar las nuevas las buenas nuevas donde quiera que estén no sé que estemos enfermos lo digo porque a mí ya me pasó en una ocasión dije tal día estoy allá y no fui y la gente de ese pueblo se me enojó habían matado hasta un ternero y después me dijeron pastor vea nos hizo comer ese ternero solos lo esperamos y no llegó y avergonzado me tocó agachar la cabeza y decir hermano discúlpeme estaba lloviendo mucho y por eso no fui pero entendí que el pastor así esté lloviendo durísimo mire ese río como baja el ministro así esté lloviendo durísimo debe ir ponerse una carpa ponerse botas y salir a predicar la palabra del señor llevar ese mensaje porque este es el trabajo que el señor nos ha encomendado mire como iría el aguacero vea y ahí donde está está lloviendo desde que salimos hasta que llegué a la casa ustedes van a ver ustedes van a ver en el video por donde me tocó pasar por donde me tocó incluso ya vamos a llegar a una cañadita donde me tocó pasar esa desde el principio esta cañadita está crecida también y muchos hermanos se han caído en esa incluso han habido accidentes y entonces la pregunta es paso o no paso me caigo o no me caigo que ya voy a pasar la cañadita a ver escriban el comentario ahí debajo del video en los comentarios escriban me caigo era que el pastor pasa o se moja bueno alisten alisten porque ahí voy a pasar esa cañada que siempre está hondita pero siempre lo hacemos con esa visión de que vamos a llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios vamos a llevar el mensaje de salvación y ahí como dice el coro vamos por montes y collados bueno no me caí bueno los que pensaron que me iba a caer pues perdieron porque no me caí gracias a Dios y le cuento que la pasada de noche fue peor por esa misma porque estaba oscuro pero bueno gracias a Dios el Señor me dio la destreza para poder pasar sin caerme bueno el hermano Arsenio si le tocó pasarla en la mano pero bueno yo si la pasé mire mire esa carretera como está en Lagunada y esa es la vía por donde tenemos que pasar es la vía y por donde pasábamos estaba así llovió mucho llovió mucho y como le digo no nos podemos dar el lujo no que es que está lloviendo mejor no voy al culto no tenemos que llevar la palabra llegamos hasta un punto de aquí nos tocó dejar la moto para posteriormente caminar y nos me tocó caminar como media hora así de sencillo bueno como pueden ver mis estimados suscriptores me tocó dejar la moto me tocó dejar la moto acá en esta calle ahí toca dejar la motico y me toca caminar bueno más o menos 15 20 30 minutos bueno no que no anda tan rápido para llegar al lugar donde donde nos toca hacer el culto nos toca hacer el culto donde los hermanos del diviso y mojados desde que desde que salimos bueno desde que salí bueno salí con el señor desde que salí cayendo agua bueno ya escampó un poquito y como pueden ustedes mirar así nos toca trabajar a los pastores del campo los pastores del campo nos toca trillar monte andar pisar el barro llueva truene relampague como esté el clima nos toca cumplir y llevar la palabra del señor a esos lugares distantes muchas personas lo único que hacen es hablar mal del pastor y de los pastores criticar a los pastores que los pastores no hacen nada que los pastores son unos ladrones que esto y lo otro que les gusta es la plata pero nunca se detienen analizar el trabajo que un pastor hace los pastores luchamos para llevar el mensaje a los hermanos a las almas perdidas no importa por donde nos toque ir por amor a las almas y por cumplir el trabajo la tarea que el señor nos encomendó aquí por lo menos voy con las botas embarrado mojado llevo los llevo los los pantalones mojados y hasta las horas que llegué a la casa de pronto a cambiarme y imagínese en moto por donde nos tocó pasar donde me tocó pasar y después deja uno la moto a caminar a pie porque así toca así toca llevar la palabra toca llevar la palabra por por los lugares donde nos corresponde donde el señor nos ha puesto a trabajar y vean la moto toca dejarla porque hay derrumbes porque es peligroso pasar en la moto esa peligra uno la vida y por todos estos lugares nos toca llevar la palabra del señor por pantanos bueno también los de las ciudades pastores de las ciudades también tienen sus propios desafíos muy diferentes a estos pero también hacen su gran trabajo todo pastor todo ministro hace su trabajo hace su tarea sufre llora de aquí me toca pasar este mirar que no se vaya a caer porque se le acaba de mojar la ropita más de lo que está y así que mis amados quiero dejarles este video pidiéndole oración por los ministros que llevamos la palabra de Dios a muchos lugares sin importar como nos toque sin importar mojarnos a veces a mi me ha tocado aguantar hambre para llevar la palabra me ha tocado no es cuento y a muchos les ha tocado sufrir persecuciones ha tocado ser golpeados unos hasta han perdido la vida caminar caminos donde no hay camino unos han perdido la vida por llevar este mensaje por llevar esta palabra por eso hermano no deje de orar por su pastor no deje de orar por su ministro ese ministro que usted tiene en su congregación ese ministro que ora por usted que se trasnocha por usted que se desvela clamando a Dios por usted que se está tarde de la noche orando estudiando un mensaje para que Dios hable a su pueblo ore por su pastor ore por ese siervo que Dios ha puesto en ese lugar bueno aquí está feito esto no nos vayamos a hundir está floja la tierra está floja está floja la tierra muy húmeda entonces clámenle a Dios por su ministro por su pastor y bueno mis amados muchas bendiciones que Dios les guarde ya nos veremos en una próxima oportunidad bendiciones para todos que Dios les guarde no se olvide de compartir el video suscríbase al canal pentecostales activos tv este canal pentecostales activos tv y deje su like y comparta el video mil bendiciones pues se está se está cayendo el puente está cayendo está cayendo el puente aquí ole se derrumbó el puente que no se vaya a caer la otra parte porque esto está hondo bueno bueno me va a tocar brincar acá porque se está hundiendo el puente y por esto es que no se puede andar en moto para acá porque el paso no es muy bueno bueno mil bendiciones para todos Dios les bendiga bueno bueno aquí ya estamos en el culto alabando glorificando el nombre del señor estamos haciendo la oración por las necesidades por todo eso y cantando cantando al rey de reyes y señor de señores y le cuento que uno llegar así sea mojado así sea ve a ver todo ese poco de gente personas que van a recibir la palabra de Dios eso no tiene precio hermanos queridos por eso nos esforzamos a llevar este mensaje a llevar la palabra de Dios a todos esos lugares y vale la pena vale la pena porque el trabajo el que paga es nuestro Dios para recibir la liberación que el pueblo hoy se vaya preparando para recibir la liberación que regalos todos para mí sería así que regalos todos que regalos todos y a veces que regalos todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, de regreso, lloviendo, mejor dicho un aguacero, ahí está mi motico esperándome para emprender otra vez el viaje a la casita y mojados con frío, pero bueno, trabajándole al señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Bendiciones para todos.